Hola querido, felicitaciones, felicitaciones por el regreso, felicitaciones. ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Me extrañaron? Pero por supuesto, ¿cómo estás señora? Sea un poco más efusivo, o sea, por favor. Le aplaudí, no me vio. Qué envidios que son los psicólogos, ¿eh? Sí, no. Igual yo lo quiero mucho. Bueno, muchas gracias. ¿Usted me quiere a mí? Pero por supuesto. Yo también. No le quiero decir, pero obviamente a quién no le gustaría estar en su programa, obviamente. Bueno, ya le dije a la producción que lo invite. Estuvo Barbano hoy. Sí, estuvo Barbano. Estuvo Rolo. Sí, con Juana. Así que le dije que lo invite a la producción, pero hay otros compromisos. Creo que viene Malena Massa. Así nos da el agua de Aiza. Y bueno, ustedes saben cómo es la tele de hoy en día. La torta publicitaria privada se ha achicado tanto en esta Argentina africanizada y aislada del mundo, que hoy todos somos pauta dependiente. En los 90, la época de Romay, era todo auspicio privado y ahora de golpe no, es municipalidad de José C. Paz. Las mejores ambulancias. Las más rápidas. Este besito. Y bueno, pero hay que adaptarse y evolucionar, como decía Darwin, que era un hombre encantador, ¿eh? Me dedicó su libro El origen de la especie. Escúcheme una cosa. Bueno, ¿y cómo se sintió? Un encanto de persona. ¿Cómo se sintió? Estaba contenta de su regreso. Bien, 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 querido. Bien, bien. Sí, sí, sí. El trabajo es lo principal, como me dijo Facundo Manes. Hay que trabajar, trabajar y trabajar. Hay que ser gánico. Nunca entregarse, ¿eh? Nunca quedarse en la casa. solo hay que salir a la calle y pelearla como sea y usted invitaría por ejemplo la pregunta de siempre es más cantada que de Pasito pero usted invitaría yo les pregunté a ustedes a quien vota a ver, apruébele, Lucía a quien vota no, no digo no se dice eso soy de la época en donde el árbitro no decía de que equipo era donde vota usted en Santa Cruz o acá acá, acá ya no tengo más domicilio en Santa Cruz muy bien, muy bien aprendió de Lázaro no es conveniente tener domicilio en Santa Cruz vieron el miedo que hay vieron el miedo que se genera que clima político tan temeroso me hace acordar a cuando le dije a Néstor que se venía el zurdaje y me quisieron cancelar después el tiempo me dio la razón el tiempo es un gran ordenador de quien es esa frase de Daniel Osvaldo Scioli Daniel también, era la esperanza de Daniel Osvaldo Scioli Gracias.